¡Rico! ¡Rico! ¡Diúper! ¡Rico! ¡Diúper! ¡Salud, pues! ¡Abollos! ¡Equipo desponciado! ¡Pinkernos! ¡Porque a noche violaron a mi hermano y se están fríos! ¡Pinkernos! ¡Pinkernos! ¡Mamá! ¡Ya sufriste que mi papá te rapió anoche en un duelo! ¡Ay Jesús! ¡No me digas que se agarró a bolazos! ¡Nooo! ¡Sí! ¡Socato de un duelo! 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 ¡Arrolladoکá! ¡Porque a la obstáculos y el jefe de la extranjera en un átak ! ¡Rico! ¡Estoy, sus de un duelo! ¡Rico, Pinka no ya suind tio! ¡Vamos, Deus, te aleme! ¡Adi, te aleme! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!